Seguimos analizando esta noticia que le damos cobertura desde muy temprano y es que el día de ayer varios campesinos convocados por representantes de los 48 cantones de Totonicapán iniciaron el bloqueo en el kilómetro 187 y medio conocido como Cuatro Caminos. Esto en protesta a las reformas a la constitución, también por el nuevo pensum de la carrera magisterial y por el alza al precio de la tarifa eléctrica. Al filo del mediodía, tras la llegada de las fuerzas de seguridad, se desató un enfrentamiento que dejó como saldo 7 personas fallecidas y más de 30 heridos. Pobladores y representantes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán bloquearon este día varios puntos de la carretera interamericana, siendo el kilómetro 189 conocido como Cuatro Caminos, el kilómetro 188 lugar conocido como Portasuelo, el kilómetro 170 Santa Catarina-Xaguacán, como también varios puntos que conducen al departamento de Huehuetenango. Donde exigían que el gobierno intermediara por los cobros de energía eléctrica que realizaba la desaparecida empresa de Oxa de Orsa, como también dar su rechazo al pensum de estudios. Durante todo el día, pobladores esperaban órdenes de los dirigentes que viajaron a Ciudad Capital a sostener una reunión con autoridades de gobierno. Pasado mediodía, se registró un enfrentamiento en el kilómetro 188, sector Portasuelo, donde pobladores y agentes del orden se enfrentaron y se dio una batalla campal. Como lo muestran las imágenes, agentes del orden lanzaron bombas lacrimógenas y pobladores respondieron con piedras y otros objetos que ellos tenían. El enfrentamiento duró más de 30 minutos. Luego los agentes se retiraron. Al querer conocer sobre este enfrentamiento, el comisario Raúl Aragón argumentó que por órdenes del Ministerio de Gobernación no podía dar declaraciones.